5 Remedios caseros para eliminar las perrugas de la piel. Con el pasar de los años, el cuerpo empieza a presentar algunas deformaciones que simplemente no podemos detener, bien sea por la edad o algunos factores adicionales a este. Las verrugas es uno de esos inconvenientes. El virus de papiloma humano produce alteraciones en la piel, a menudo inofensivas sin embargo la formación de estas verrugas en el cuerpo. En ocasiones llega a causar en las personas, gran cantidad de molestias, frustración y baja autoestima. Las personas luchan por conseguir los mejores remedios para poder eliminarlas. Por lo general, las verrugas hace presencia en áreas de mayor fricción, senos, áxilas, cuello, rostro o párpados. El virus de papiloma humano, que produce las verrugas es altamente contagiosos, sin embargo más de la mitad de la población mundial padece de este virus de manera inactiva, por lo que no necesariamente padecen arrugas. Si quieres aprender a eliminarlas, aquí te dejaremos algunos consejos muy útiles y sencillos que puedes aplicar desde casa. Tener verrugas no debe ser una complicación en tu vida. De esta manera puedes acabar con las verrugas de tu organismo de manera simple y eficaz. Para los que lo desconocen, las verrugas son formación de tumores pequeños que crecen en muchas partes del cuerpo, son generalmente benignos y muy contadas veces llegan a ocasionar un problema de salud. Se identifican como bolitas en el cuerpo y todos luchan por erradicarlas. Afortunadamente lograrás eliminarlas a raíz con estos remedios naturales que tenemos para ti, vinagre sidra de manzana, uno de los mejores remedios para tratar problemas de la piel y con una aplicación muy simple. Necesitas limpiar previamente el área afectada y aplicar con ayuda de un algodón, repite tres veces al día hasta que las verrugas terminen por caer, por lo general una semana. Soda y aceite de castor. Necesitas mezclar bien una cucharada de soda con una cucharada y media de aceite de castor, Aplica la mezcla en la zona de la piel previamente lavada. Deja actuar por media hora antes de retirar con abundante agua fría. Aceite de árbol de té, con cuatro cucharaditas de agua fría y cuatro gotas del aceite esencial, remueve muy bien y aplica sobre la zona hasta secar, repite el tratamiento tres veces al día durante dos semanas o hasta que sane. Esmalte de unas, aunque no lo crea, este producto puede ayudarte enormemente, simplemente requieres aplicar un poco de esmalte de uñas sobre la zona afectada, deja secar y retira con abundante agua fría. Limón, el remedio natural por excelencia para cuidar tu piel. Frota un poco de limón fresco sobre las verrugas por lo menos tres veces al día hasta que éstas hayan cedido. Recuerda evitar la exposición al sol cuando apliques esta clase de tratamiento. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias. Gracias. Gracias.